¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos más noticias y rumores de PES 2016. Antes de comenzar, déjenme agradecerles a todos ustedes, a todos ustedes en verdad, los que vieron el video anterior. Y si tú no lo has visto, aquí arribita va a aparecer un logo para que le des click y te veas el video anterior acerca de los rumores y noticias de PES 2016. El día de hoy, obviamente, tenemos rumores, rumores acerca de PES 2016, y son rumores que uno no quisiera dar, uno se fastidia tanto de estos rumores que a veces se vuelve difícil hablar de ellos. Y tiene que ver con la supuesta cancelación de PES 2016, y en sí, en toda la saga de PES, este rumor se vino dando a raíz del problema de Hideo Kojima, de la salida de la bolsa de valores de Konami, y de muchas otras cosas más, ¿no? Que de ahí, algunos medios, entre comillas, especializados, pues habían dicho, ¿no? Que Konami estaba en crisis, que ya no iba a seguir dando juegos para consolas, que sus franquicias ya no iban a seguir, y demás. Además, habían comentado que Konami iba a estar en los móviles, solo en los móviles. Y sobre este tema, sobre los juegos móviles y Konami, un sitio especializado fue a entrevistar a un directivo bastante importante de Konami, llamado Hideki Ayakawa, donde durante la entrevista menciona que sí, Konami está interesado en los juegos móviles, se quiere enfocar en juegos móviles también. Y bueno, creo que esta entrevista se malinterpretó en algunos sitios, pensaron que iban a seguir con los juegos móviles y iban a olvidar todo lo que ya tenían, ¿no? Y esto es una total mentira. Este rumor es una total mentira, ya que la misma Konami ha mencionado que va a seguir con las sagas, un ejemplo, Metal Gear, lo va a seguir sin Hideo Kojima, obviamente. Todas las sagas que tiene Konami las va a continuar, ¿no? Y esto nos viene a dar con que PES sigue. Así es, amigos. Aunque les duele a algunos, aunque les duele a algunos que conocemos, ya saben, PES va a seguir y PES va a seguir reinando. Y esto no lo digo solo yo, lo dice también Adam Batty en Twitter, lo ha estado mencionando muchísimo, porque créanme, este rumor acerca de la cancelación de PES se vino casi toda la semana, ¿no? Toda la semana lo tuvimos. A mí me cansó estar escuchando todo eso, todo este rumor todos los días casi. Pero bueno, así que salió Adam Batty y dijo, muchachos, tranquilícense, tenemos PES para mucho más. Así que, amigos, no se dejen engañar. PES sigue. Y si tú eres también, si te gustan otros juegos de Konami, un ejemplo, Metal Gear va a seguir. Silent Hill va a seguir. No te preocupes, siguen los juegos para consolas en Konami, ¿no? Y para nuestro PES, amigos, sigue y con paso firme PES se va a venir con todo en este PES 2016. Así que, una vez más, este rumor de que decían que PES 2016 se cancelaba es una total y vil mentira. Y ha sido desmentido, una vez más, amigos. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden dejar su like si les gustó este video, compartirlo con sus amigos, con la gente que, bueno, sigue creyendo sobre estos rumores. Compártanlo. Y también no olviden dejar su opinión. Su opinión es muy importante. ¿Ustedes qué piensan de estos rumores? Déjenlo aquí debajo de la descripción del video. También en la descripción del video les dejo los links sobre este rumor. Ciertos espacios especializados sobre videojuegos. Les dejo el link para que ustedes lo lean. Y den su opinión, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigos. Y recordarles una vez más que viene el E3 y viene PES 2016. Y tú vas a estar ahí. No olviden suscribirse. Nos vemos. Bye.